A ti, que eres bonita por dentro y por fuera Nunca cambias porque eres perfecta Tu que das el corazón Tu que vives de ilusión A ti mi amor A ti, que los detalles más chicos te importan Y que los grandes nunca te impresionan Una rosa y no un montón Si te gusta una canción, ves quien la escribió A ti, que te enamoras ignorando el que van a pensar A ti, que te dirige el sentimiento y no lo material A ti, de las que ya no existen y no voy a encontrar A ti, que estás perdida en algún lugar No sé que un día te tuve y te dejé escapar A ti yo te deseo que estés muy feliz Tú fuiste la primera que me hizo sentir A ti la que en mi vida fue el primer amor Te oramos al besarnos de pura emoción A ti, que un dulcecito era un detalle y de mucho valor A ti, que tu cantante favorito era yo Porque fuiste mi amor La razón de mi existir Y por eso te deseo que seas muy feliz Y así suena Ruta 11, chiquitita A ti, que estás perdida en algún lugar Yo sé que un día te tuve y te dejé escapar A ti yo te deseo que estés muy feliz Tú fuiste la primera que me hizo sentir A ti la que en mi vida fue el primer amor Lloramos al besarnos de pura emoción A ti, que un dulcecito era un detalle y de mucho valor A ti, que tu cantante favorito era yo A ti, que tu cantante favorito era yo A ti, que tu cantante favorito era yo A ti, que tu cantante favorito era yo